Las ventajas que ven los hombres al salir con una mujer mayor, foto, un splasel actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, está casado con Brigitte Strogneus, una mujer 25 años mayor que él. Y aunque son una de las parejas más estables, aún rondan críticas debido a la diferencia de edad, las cuales seguramente no ocurrirían si el mayor en la pareja fuera el varón. Cuando ellos se enamoraron, él tenía apenas 15 años de edad y ella, que era una de sus maestras, no solo era 25 años mayor, ella ya tenía tres hijos, y una de sus hijas era compañera de pupitre de Macron. Brigitte y Emmanuel Macron. Foto, F. Esta pareja, que tiene más de 10 años de casados, es una de las historias de amor más tiernas, lo cual demuestra, una vez más que para el amor no hay edad. He también, rasgos que tiene una mujer inolvidable y que a ellos se enamora y es que las relaciones de pareja en donde la mujer es mayor que el hombre ya no escandalizan a nadie. Además, la ciencia tiene tres grandes ventajas para tener una relación como esta, uno las relaciones de pareja en donde la mujer es entre 4 y 10 años mayor que el hombre suelen tener más actitudes positivas respecto al compromiso, según un estudio de la Universidad de Maine, en Estados Unidos. Para comprobarlo, psicólogos entrevistaron a algunos varones quienes manifestaron que habían elegido a una mujer mayor porque sintieron amor hacia ella desde el inicio, y que lo que buscaban era una pareja sin ataduras y con objetivos claros, en cambio, las mujeres decían sentirse halagadas por su compañero. En este tipo de relaciones, tanto hombres como mujeres se consideraban parejas mucho más equitativas en responsabilidades económicas y tareas del hogar. Lea también, cinco formas para enamorar con dulzura a un hombre no fallan. Dos la madurez sexual de los hombres se alcanza entre los 21 y 25 años de edad, mientras que las mujeres la alcanzan entre los 30 y 35 años, según la experiencia de la terapeuta canadiense Nicole M. C. Cancé. Por ejemplo, Nicole asegura que una relación consensuada entre una mujer de 33 años y un hombre de 25 sería «una bomba erótica» y daría a ambos grandes niveles de satisfacción sexual. 3. Nicole M. C. Cancé dice que el criterio para iniciar una relación debe ser la atracción mutua desde el inicio, no hay más, si ya existen hombres que no se vieron intimidados por el amor hacia una mujer mayor y mujeres que no se dejaron llevar por las inseguridades. Cuando un hombre menor se vio interesado en ellas podemos asegurar que como sociedad estamos avanzando, asegura la experta.